¡No! ¿Qué? No, viene la pendeja ¿La escuchaste? Sí, je Ahí tiene una llave Está ahí la puta madre Perdón por la palabra, pero No hay chance ¿Y cómo haces? ¿Cómo salís? Estamos jodidos ¡No! ¡No! ¡Pasa todo otra vez! ¿Vieron las manos? Tuvimos un pequeño percance Pequeño Pequeño, gran percance Tuvimos pasar el juego como Tres veces Bueno Les voy a decir más o menos ¿Qué ha pasado? La pendeja chota Nos empezó a seguir otra vez Y esta vez con música creepy Gritando en todo el pasillo Hasta que descubrimos Que hay en una parte arriba Y va subiendo las escaleras Una biblioteca Que tiene que tocar un libro Y se abre un pasadizo secreto Sigamos sufriendo con esta cosa No lo grabamos todo eso Porque queríamos llegar hasta la parte de save Que sería esta No queremos seguir grabando el pedo Y claro No queremos grabar como 80 mil millones de partes Igual no pasamos mucho Así que no se preocupen Lo mismo que vieron en el otro video Bueno, es exactamente lo mismo Hicimos solo que Con más apariciones De la pendejita chota Hicimos No, hemos cometido un grave error Encuentra las 6 llaves Del acceso a la hoja El portal Abre Abre como es esperado Sin embargo Estos monstruos Vinieron a través de él Ellos Mis colegas Las madres Los niños No mostraron piedad Soy el único sobreviviente Me he encerrado Bueno, ya no es el último sobreviviente Me he encerrado Con un código de seguridad Lo que debería mantenerlos alejados Estoy Estoy desangrándome Por favor Quien quiera Que encuentre Esta nota Debe cerrar el portal Encuentra las 6 llaves De acceso Al Al nivel más bajo De los laboratorios Entonces Den flote Sowers 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 Hacos De Hara que La batería Fusión Se vuelva en situación Crítica Y cierre el portal Es como que hay que Sobrecalentar Los Fusión No abras La puerta Blast Door Debe permanecer cerrada En todo En todo costa A toda costa No podemos arriesgar Bueno No podemos arriesgar Que se escape Me agarra con todo El tipo se desangró No sé cómo Se llegó ahí Hay monstruos abajo Hay que cerrar un portal Para que no pasen Esos monstruos Y deben ser Como la Pendejita Esta O sea Falta que dicen La pendejita Era más débil Si Debe ser la más débil Nos ha matado Como 80.000 veces CCTV Monitoring Específico O sea Central de monitoreo Eh Radioactividad De las cámaras De subida Ok Yo todavía Sigo tensa Por la De la Pendejita De arriba Yo ya Ya le agarré odio Ya No miedo Me cae mal Ahora No puede cerrar Con más delicade Eso A lo bestia No hay idea A ver A ver A ver A ver si Estamos jodidos De emergencia Power activado O sea Run for your life Fuuu I hate you O sea Es como lo de la pendejita Cuando abrís la Narcery Bueno Más o menos lo mismo Como me parece Main lab Me suelto Me suelto Me suelto Eso Que carajo Fue eso A mi me suelto Tu grito Pero que apareció Apareció algo No No Me sentí eso En la espalda Y dije Ah Bueno Si No Yo me quedé Como Ok Ya Ya estamos jodidos Eh Se puso todo Se empezó Andando todo Medio lag Cuanto más asustado Más lag Che Eso escrito así No va con el resto De la escena Que está en japonés O que Si Pero no va con la escena O sea Cuántas cosas de radioactividad Y esto Es un poco raro Esto Ah Pone pausa Pone pausa Pone pausa Y pone Low O está en low Lowest Vamos por el lowest Lo siento mucho Pero me está jodiendo mucho Que esté así de lag O sea Ni siquiera se ve la mano Con la cosa La idea es ver el juego Si después todo se ve cuadrado Oh Qué raro No pasó en el anterior No, no Pero ahora me estaba re jodiendo No sé si tendrás algo abierto En la máquina Pero No, no, no Se re todo antes de empezar What the hell Ah, no sé Pero me estaba re Contrapateando el estómago O sea El bicho Uy, ahí viene Todo el baño ¿Qué dejó? ¿Otra vez el baño? Sangre Uy, no Estamos jodidos Oh, la llave Ah De mostrón estará acá Si bien acá estamos jodidos ¿Qué si no basta todo? ¿Estás rompiendo los foquitos? Estamos jodidos Estamos re jodidos Espero que esto sea como el amnesia Please Se fue No No, te está respirando en la nuca Estamos cerca Va a entrar O está adentro No, porque yo cerré la puerta Esto me hace correr tanto a Daniel No, ya cagamos Está entrando O sea, escucha eso Oh, y otra vez Loco Como lo de la pendeja Por Dios La batería ahí La batería No es una batería eso Ah, sí Es una batería eso Está ahí afuera ¿Qué mierda lo hacemos ahora? ¿Y si salgo y corro? Está rompiendo algo Apaga la linterna Y ponete cerca de la puerta No Si se la rompe O sea, el sonido ambiente No creo No, no creo Tienes que ser monstruo Pero si nos quedamos acá Que haga el carajo Gameplay Media hora acá Tengo miedo El sonido viene de la pared Avanza, a ver No, no sé No sé qué decirte Por acá se acerca Te digo Pero ¿cómo que este hijo de...? O sea, para que no se den cuenta La sierra es bien fuerte Claro Ey, acá estoy Una de... Oh, y una de seis Oh, esto como las notas de Slender Decime ¿Nosotras alguna vez Agarramos las nueve notas? No, ocho notas de Slender No Agarramos más de cinco O sea, que estamos re jodidos Ah, y sin autosave Para variar Lo único autosave que tenés Es cuando entraste al laboratorio Es decir Que te agarra el bicho Y te re jode Está por ahí cerca Al lado, al lado, al lado ¿Qué buscás? Oh, algo Pero no te quedes en el lugar Mucho tiempo Porque el monstruo está rondando La puta que lo... George Otra vez al baño Porque es una tremenda cagada O sea, que te aparezca ¿Cerraste la puerta? Yo creo que empieza ¿Qué habían dicho? ¿Qué habían dicho? Se supone que el monstruo Está patrullando Y ahora sí va en atrás Atrás Ahí Yo me alegro que hayamos pasado Lo de la pendejita chota Pero para acá era algo peor Ahora la pendeja la amo Como amamos tanto a la pendejita Vamos a volver a hacer la parte Esa de recién A ver esa puerta Está cerrada esa ¿O la rompió? Se trata que el monstruo Va a estar patrullando A saber dónde está Todo hace mucho... ¿Por ahí viene? Pues está por acá ¿Él patrulla las esquinas O por acá? Tengo una idea ¿Qué? Bien loca Acá viene aquí Primero terminamos Agarró la batería Ah, un minuto No, ese no me deja No es compatible Yo te juro Que estoy Estoy hasta O sea El tipo va Hasta la Por ahí, ¿ves? Sí Ahí debe estar cruzando Por acá Sí Yo abro la puerta Y salgo corriendo Ajá Y sin toparme con él En la cara Ok Pero primero voy a esperar Que se vaya otra vez Para ver Buscar dónde es Esa cabinet key Donde la puedo usar No me reí Te está re jodiendo Te juro El monstruo La situación El problema es que No te podés dar cuenta Si te está dando la espalda o no Y no es que pueda abrir Un poquito Como en ambiencia Que abrías un poquito La puerta Y te fijas ¡Tá, tá! Le haces este Claro Este maldito Te las abre Y la sierra como Está pasando No me gusta ¿Qué se dejó? ¿Para dónde? ¿Para la izquierda o la derecha? Acá está afuera Esa, ¿entraste por ahí? Sí, ya vi entrada Acá, o sea que tenés que esperar En algún lado Hasta que aparezca de nuevo ¿De dónde mierda? Una llave de gabinete Te decía Acá ya abrí todo Claro, tiene que ser En otro lado Capaz es donde viene el monstruo Yo te digo que no te andes Pasiendo como modelo Por el lugar Porque La pasarela Va a venir el guaso Y va a ser pesadelo Esto No pasarela Anymore Aquí viene Pero ¿Por qué sos tan Chuck Norris, men? O sea Va a venir el tipo Y te va a rajar la cara Este guaso O sea Vamos a morir Así Con tu actitud de Shador Me siento confiado Para agarrar el bicho Ahí está pasando Por la puerta esa Y debe estar viniendo Debe estar entrando ¿Viste por donde entramos recién? Por ahí Sí O sea Para cómo todo Tiene que tener Acá pasa por el pasillo Tiene que tener Todo su estrategia Y el bicho La remiércoles Está yendo para allá Está respirando la puerta Allá Tomá mamón Por acá va a seguir viniendo Así que Vas a tener que tener Mucho cuidado Voy a avisar todo Acá Y la pará como Que la lámpara falla Sí La lámpara no ayuda Voy a dejar abierto Para saber Tenemos dos baterías Nada más Van a decir Bueno Son para dos Lámparas ¿A qué llegaron Los pibes? Estaban experimentando Estaban jodiendo Con algo acá Después Nada del portal Cuando todos ellos Fueron los que jodieron La existencia Ok Viste que lo de Check North Funcionó Si loco A ver cuándo Hasta ahora Dice Me dio ganas De patrullar Por acá Adentro Va a estar un siglo Va a estar un siglo No puede ser No puede ser Por lo menos sabemos Que se está yendo Ahora ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Viste eso a través de la pared? Sí Debe ser parte de él Que traspasa la pared Claro Fue un bug ¿Viste cuando lo vimos Al principio De traspasar el techo? Y ya pasó A ver si revisar Las otras habitaciones Porque si no Vamos a estar Cinco días Así Vamos a tener que revisar Todo rápido Uy escalera Esto es un demonio Estamos jodidos Reviso todo rápido Y Acá me Una batería Va una llave Mirá que no cierra las puertas Pendejo Sí No sé No sé No tiene cerebro Hasta que se me apague La lámpara No pienso cambiar la pila Ah Cagué Seguí por algún lado No sé No sé si me metí acá Ah Sí Habría que dejarlo abierto Hoy es que se cierra solo No No Habría que dejarlo abierto No 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 Van a seguir de acá para allá Te digo Sí Y tenés todavía No sé si tenés todavía La llave del gabinete No La usé recién Viste Hizo Y abrió con llave Ay Este es juego Horrendo No le hagas Que hayamos Incontado Ustedes Salgan lo de la Tendejita esa Tres veces O sea Y en una nos hace Y nos pasa por acá Los brazos Y nos abraza Esa parte Probablemente Ya hayan visto El comienzo Esa parte ¿Qué? ¿Qué? Teí tremenda puteada Bueno Todo eso ya lo vieron ustedes Porque así edité el video Y o sea Nosotros todavía no editamos No O sea En este momento No editamos Pero no sé Cómo va a quedar El video editado Así que You know what I mean Te está respirando acá Sí Pero te dejo ¿Cómo te lo imaginas así? Bien Yo creo que esto Así va a sonar El de Machine for Pigs Oh Es cierto Ya habían atrasado Casi un año Son imbéciles Se supone que iba a salir El mes pasado también Ah Tenían que ser Pase de vuelta Y estamos Ahora están muy cerca De la puerta Tal vez Si vamos a pasar Los bugs de la pared Estaba loco Ahí pasa Ahí va a estar En la oficina Entonces Ahí tenés otra cabina Teniendo veces Sí Pero ahora Seguro que si veo Para allá Lo voy a ver Porque pasó muy Oh Ahí es donde salen Están las Bueno ahí es el puerto Y arriba Las dos escaleras Revisaste No porque acá no está todo Las puertas ya están Ah es que son para ver Para acá nomás Las dos Oh un tipo Esto no tiene nada Ah Ven acá Y Entonces hay que salir De acá Bien Voy a esperar El próximo pibe Pibe bueno La bella Bella criatura Y bueno Y ahí pasamos Y dónde estarán Todas las otras cosas La oficina Todo eso Si podrá ver por acá Si el bicho sube No sé ¿Subirá hasta allá? No No creo Creo que el patrullo Está al borde Pero este lo voy a tener cerca Acá lo voy a tener Y dice Ahora se me ocurrió Entrar a los cuartos Para ver si hay alguien Va a decir el monstruo Ah Sorpresa Surprise No sacan mucho Al monstruo de amnesia No sé por qué No sé si No es por los ruidos Sino por cómo patrullan Claro Es solo que El bicho ese No traspasa la pared Esto Yo sé Que ustedes Empezaban Que este gameplay Es muy aburrido Y la verdad Es que sí Pero no es nuestra culpa Porque este bicho De miércoles No podía pasar una vez Y nunca hace nada Para que se les pueda disparar ¿Y por qué cambia la música? Ah, porque estoy mucho tiempo Sin la lámpara Oh, baby Do you love this one Ahí viene Ah Hijo de tú No se ve De arriba ¿En serio no se ve? Ahí cruzó Es mi oportunidad Corre Corre Y puede ser en las oficinas Y toda esa chota Demasi Allá Se puede subir por la escalera De ahí venimos ¿Estás seguro? Es por acá Y ahí se buguea la puerta Y nos quedamos sin puerta Y se esconden todos, ¿cierto? Esta es la que del pasillo Lo voy a ver recién Ah, yo pensé que era otro baño Ahí tenés más gabinetes Y Otra llave Ah, esa era el baño De la del baño De la del baño de mujeres Por hombres Sí Y no se puede abrir los cajones Bueno, faltan llaves Es que esta no No me jodas Casi no la veo, eh Sí, por eso Puede que revisen What the fuck Tiro abajo la electricidad No me digas que la electricidad Es lo que no le permite Al guaso Estamos jodidos O algo es Si lo golpeo Tengo la otra para escapar Estamos jodidas Ahí viene No hay que prender la luz No me falta la apagada Total que él ve por la oscuridad Así Sí, pero apenas y veo ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro bien Ah, ahí viene Es como que mezclaron Amnesia a ellos Lo de buscar cosas como Slender Pero Lo de amnesia O penumbra Mejor dicho Porque los laboratorios Son más de penumbra Y la verdad Es que está muy bien hecho A pesar de que Ay, ¿dónde está la que falta? Estamos jodidos Para viajarrado Ay, la escalera esa que te dije Ayer yo no habíamos subido Porque no habíamos ido Por la parte donde estaba el monstruo No, ¿te acordás que el monstruo Nuestros veíamos en cámaras Veíamos cámaras Sí Ahí es esa parte Ahí están las cámaras Ah, ok ¿Estás chugre chugre? Estoy chugre chugre Eh A ver ¿No será en la oficina Que estaba abierta Alguna arriba de la computadora? Sí Creo que debe ser por ahí Porque en las otras lugares Revisaste todo Oh, pero vamos otra vez Esperar que pase el guaso Ya se me está cayendo Ah, ¿y entró acá? El bicho entró acá Ahí está la llave Regresáis Como este es nuestro escondite Para pasarlo rápido Ahora hay que ir hasta donde estaban Las dos pantallitas La azul y la roja Claro Mira Hasta ahora No sé cuál fue peor Yo creo que la que más me tenso Fue la pendejita al principio Es que apareció tipo así Si, este como que ya se escuchaba Si venía o no Pero el ruido que di hace Versus Es como el Muy versus Me garco en todo No sé, pero Ya me duele el pecho Porque el corazón Está saltando mucho Pero no morirá Ey, no podemos decir Que los que crearon Mira, si se juntan Y todavía no sé Para que sirven las medicinas Porque nos pegan una vez Y nos matan Capaz que este moto Te pega Te pega menos catia ¿Querés que pruebe? No Ni siquiera vimos el moto realmente Pero no nos quiero saber Vimos una sombra negra Y la vimos en el video Ah, si Está bien Oh What the fuck ¿Escuchaste el crack? ¿Escuchaste el crack? Y se le ocurre entrar al pendejo Pero, pero, pero me dejó sorda No quiero jugar esa cosa Anymore Mira, está por acá No, no Yo la verdad que no me daría cuenta Oh, oh Ah, pasamos Ok El descenso Mi misión es ahora Está clara ahora El portal debe ser cerrado No hay opción Si los resultados Si yo no puedo Bueno, no sé Los resultados de mí mismo Y mi own My own Y todo eso Oh, además muerto No, sonido Cortemos Qué miércoles Juego Dios Bien, dejamos acá El sufrimiento Cero batería Todo medio muerto acá Pues eso Bueno Sí, lo vamos a editar Para que se rían De cómo nos asustamos Al principio Cuando estábamos pasando La parte de la pendeja Que seguro ya lo han visto Ya lo han visto Es muy complicado esto Como ustedes entiendan Nos vemos en la próxima parte De esto Y cualquier otro juego Que no sea tan tenso Y horrible Chao